La Casa Justina es un lugar físico, como decía antes, que tiene tres prioridades. Va a ser divertida, va a tener solidaridad, va a contener y va a tener el capítulo de innovación. Están los tres relacionados entre sí. La solidaridad tiene que ver con la contención que mencionaba antes, con darle un nivel de alojamiento mejor a las personas que tienen bajos recursos. Antes del trasplante y después. Y después del trasplante, cuando ellos tengan que volver a su hogar, iremos a su hogar a refaccionar la habitación que corresponde y el baño para que ellos vivan mejor. Pero también tiene que ver con que ellos pasen ese trayecto, no solamente contenidos por personas que hayamos pasado por ese lugar, sino por profesionales que los ayuden a pasar ese momento y insertarse en la sociedad de la mejor forma posible, desde lo psicológico y también desde la salud. Vamos a tener planes nutricionales que vamos a compartir con las personas que estén ahí. Vamos a estar en las siete provincias donde hay mayor cantidad de trasplantados, mayor cantidad de donantes y mayor cantidad de centros de trasplante, que son Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Provincia de Buenos Aires y San Juan. En la Provincia de Buenos Aires vamos a estar en más de un lugar. Ya tenemos un acuerdo firmado en Villa Palito, con Colonia Esperanza. En Mendoza estamos construyendo en Las Heras, la Casa Agustina. En Salta estamos también en construcción, en San Juan, en Angaco. Tenemos terrenos ya vistos y validándolos en Córdoba, Tucumán. Estamos analizando si hacemos una en Florencio Varela, cerca del Hospital del Cruce. Y bueno, estamos en eso. Hay casas que se están construyendo, como dije recién, y otras que vienen en camino. Nunca me imaginé que iba a estar focalizado como lo estoy ahora en todo lo que es mi experiencia como profesional, de lo que aprendí de mis fracasos y mis éxitos, volcado al tema del trasplante. Lo hermoso de todo esto es que es algo que viene de la iniciativa, o sea, inspirados. Justina guía y lidera con la inspiración que nos deja y nos da. Justina sigue estando y esa inspiración hace que Ciudadanos vayamos adelante con este proyecto, pero que estemos ayudados con empresas y con el gobierno trabajando en conjunto con ellos. Llevando soluciones al gobierno y no pidiendo que nos ayuden solamente que trabajemos colaborativamente. Porque la empresa es un músculo fundamental dentro de la sociedad y del país que vivimos y nos están ayudando. Hay muchas empresas que están, algunos aportando dinero, otros materiales, otros recursos para que las casas justinas se construyan.